Aquí estamos solos en la noche, pues aquí nomás los dos. Él no se debe almorzar así, porque ahí se frijol, o sea, sopita. Nada más que pues mi casa está toda destruida. Yo soy vieja con mi bata, yo voy. Y lo más, ¿sabes qué me da con mi muchacho? Pobrecito, él llora mucho, mamá. Si se me llega a acabar, yo, ¿qué voy a hacer? Lo tuve. Solo. Y hasta el perretriz, el rancho, y dice, Mario, mamá, ¿por qué estará? Pues ya no hay gente, pues ya cuál. Ya se fue la gente. Ya se fue. A veces que no hay frijolitos, no hay sal, si quieres. A veces batallamos también. Y luego las tiendas, estamos endrogadas en dos tiendas. ¿Están endrogadas en la tienda? Donde nos estaban fiando el mandado, ya no. Que me perdió la libreta donde tenía yo la cuenta. Ya se perdió. Entonces debe mucho, señor. Yo lloro por mi hijo, que es el que trabajaba en el tractor y me atrevió. ¿De qué se murió él? Pues él también tuvo mal uso, pues sabe qué sería. Lo tuve, llevaron al seguro, lo llevaron con señora y pues le dijeron que no era buena enfermedad. Estaba embrujado. Estaba embrujado. ¿Cómo están? Un gusto saludarles a su amigo Mero Puente y Lino Puente ahí en la cámara. El día de hoy andamos acá en los límites de Zacatecas y Coahuila. Andamos en una comunidad que se llama Ciénaga de Rocamontes. Aquí pertenece al municipio de Concepción del Oro o Concha del Oro, como se le conoce. Miren, por aquí pues hay unas personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces vamos a ver en qué podemos ayudarles. Les digo, nos trasladamos hasta acá en los límites de Coahuila y Zacatecas. Nosotros seguimos haciendo labor social, amigos, gracias a que usted se suscribe a nuestro canal de YouTube. Si usted nos está viendo en la página de Facebook, no sea malito, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Vénganse, amigos, se acompáñen. Vamos a ver qué pasa con esta familia, en qué les podemos ayudar. Hola señora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo se llama usted? Tomasa Vásquez Torres. Tomasa Vásquez Torres. ¿Qué le pasa, señora? Pues, ¿qué tendría? Tengo mucho, mire cómo estoy. No puedo ni caminar, nada. Tengo nomás un muchacho aquí cuidándome, haciéndome de comer y todo, pero ahorita se fue a que hay leña porque no ha hecho de almorzar, porque no hay leña. ¿Él hace de almorzar? Él hace y lava, recoge, lava trastes y todo el sol. Mire el jacalito que anduvo haciendo ahí también, ahí nomás tenía el puro cuarto este. ¿Usted tiene más hijos? ¿Cuántos hijos tiene, señor? Podría haber hijos, nomás ser que está ya dos, pero están casados ya. ¿Tu esposo ya falleció? No, ya falleció. Ya tiene dos meses que falleció un hijo también. ¿Un hijo suyo? Ya, 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 señor. ¿Y de qué vive usted aquí? ¿De qué viven, señora? Pues, nomás con la ayudita, pues bueno, pues él trabajaba, mi muchacho que falleció, pero pues ya falleció. Y la ayuda que nos dan ahí en dos. ¿El gobierno? El gobierno, mamá. ¿Y su hijo que está aquí, en qué trabaja? Pues no puede salir. ¿Por cuidarla usted? Por cuidarme a mí, porque me caigo. ¿Usted se cae? Sí. ¿Cuántos años tiene, señora? Perdón. 85, creo, dicen. Dicen, no me acuerdo. No, no me acuerdo, ellos son los que me dicen, sí. Y tengo dos hijas allá casadas, pero pues esas casi no vienen a ver. Sí, pues tienen su familia por allá. Sí, tengo mi familia, perdón. ¿En qué trabajaba su esposo cuando vivía, señora? Haciendo leña, tallando. ¿Tallando la lechuguilla y la palma? Sí. ¿Y qué hacían? Y yo le ayudaba a tallar la lechuguilla. ¿Sí, iban aquí a los cerros vecinos? Él iba y traía la puya de, para cocerla de esa de palma. Y luego se iba de vuelta y me dejaba una carga ya cocida y me ponía yo a tallar. No, y cada leña, yo iba y me ayudaba a hacer leña para vender. No, si viera cómo no, y ahorita, miren, está ahogando, aquí ha sido hueso, los brazos. No puedo caminar, se me hacen muchos rostitos. ¿De qué está enferma usted, señora? Pues me hicieron estudios que tenía azúcar y la presión, no me dieron azúcar, nomás la presión, pero son que los huesos, es como osteoporosis, algo así de los huesos. ¿Le duelen los huesos? No me duelen, no me duelen, pero camino un ratito porque no aguanto, como que se me va acabando la fuerza. ¿Usted usa su andadorcito? Sí, yo. ¿Y si ya no necesita? Y el otro muchacho mío también necesita, andaba también con el que falleció. ¿De qué se murió él? Pues él también tuvo más lujo, pues a lo que se veía. Lo llevaron al seguro, lo llevaron con señora y pues le dijeron que no era buena enfermedad. ¿Estaba embrujado? Que estaba embrujado. Ajá. Pero decimos que por qué, todos dicen que por qué, él no se me conquistaba con nadie, no, él no. No se me conquistaba. ¿Y su hijo que tiene aquí ahorita está casado? No, es soltero. ¿Y se fue a la leña para hacerle almorzar? Ahorita se fue, ya no tarda, sí, está lavando, pero ya dejó de lavar porque, no, mamá, voy a traer leña, si no hay que las almorzamos para almorzar. Oiga, qué buen hijo tiene. No, sí, fíjese, y está bien fraquito, pobrecito de mí. Y también padece de chico, yo digo que son las gastritis, porque no puede comer chile muy picoso. Ah, entonces gastritis, le duele su estómago. Se le hace como una bola siempre. ¿Y qué le hace de almorzar a su hijo? Él no hace de almorzar así lo que hay, ese frijol, ese asojo. ¿Sopita? Sopita, así carne, lo que sea. ¿Él sabe, sí sabe cocinar? No, él sabe cocinar de todo, él todo. La hada, la ropa mía y la de él, y se pone a trapear, no, no, acaba de blanquear ese pedazo. Anda blanqueando, ¿verdad? Sí, que a ver si hallaba con qué, a ver si había con qué comprar una pintura para pintarla, también, para charla dentro. Y allá fue, y no teníamos ni jacarra, que hacíamos adentro, y nada más que, ya se puso el placer, ese tejabancito. Oiga señora, aquí este rancho, bueno, es la primera vez que yo vengo hasta acá, y veo que todas las casas se parecen, ¿por qué? Tienen el mismo estilo. Sí, pues. ¿Se las hizo el gobierno? El gobierno, sí. ¿Hace muchos años? Sí, ya tiene años. ¿Usted le se acuerda? Sí, no me acuerdo, pero ya tiene años. Porque todas las casas se parecen, tienen el mismo estilo. Sí, todas, pues es sobre el mismo estilo, nada más que, pues, mi casa está toda destruida, ¿no? Ay, yo siguiera con mi bata, yo, y no me sabe qué me da con mi muchacho, pobrecito, él llora mucho, mamá. Si se me llega a acabar, yo, ¿qué voy a hacer con usted, si no usted, no? Le digo, pues, Dios, hijo, que no te me vayas, no me vaya a pasar otra cosa. Y luego tú, ay, solo. ¿Quién lo junta? ¿Es tan joven su hijo? Sí, está joven. ¿Y por qué no se ha casado? No, no se casó, también al que se murió, no. No se casó. ¿No hay muchachas aquí en este rancho? No, ya cuál. ¿Ya no hay muchachas? Ya no hay muchachas, ya está muy solo aquí en el rancho. Hasta el perretriz, el rancho, dice, Mario, mamá, ¿por qué está la par de grupo? Ya no hay gente, pues, ¿ya cuál? Ya se fue la gente. Ya se fue, ya se están yendo unos asaltillos y muchas cosas, pues, ¿cuál es ya? ¿A Monterrey? ¿A Monterrey? Aquí está cerca, está bien Monterrey. Así de que, pues, no, ya está yo mucho, ya la llevo, dije a mi comadre, porque, ay, le digo así, comadre, ayúdenme, que me den una ayuda, ¿qué hago yo sin comer? Y yo lloro por mi hijo, que era el que trabajaba en el tractor y me arremaba, lloro, que ya se acabó. Luego ya estábamos, a veces ella nos trae un taquita, un taquita, sí, sí, es comadre, la de aquí, y luego las tiendas, estamos androgadas en dos tiendas. ¿Están drogadas en la tienda? Pues, donde nos estaban fiando el mandado, ya no. ¿Cuánto debe la tienda? Pues, a ver, no me han querido decir. Acá, mire, la de aquí de café, esa tiendita de Carmando, que me perdió la libreta, donde tenía yo la cuenta. Ya se perdió, entonces debe mucho, señor. Y acá, doña María, y la de don Ramiro, y sí, aunque deba mucho, hay veces que debo los cinco mil pesos, pero ella me sigue fiando. ¿Y cómo le paga cuando le da algo bien? Hasta cuando me dan, le doy esos dos mil pesos o tres mil pesos. ¿Le abona? Sí, le abona. Pero ella sí quiere abono, y la de acá no. Debe pagar todo, si no. ¿Y no sabe ni cuánto de ella? No, no sé ni cuánto. No, hombre, le dije, si yo era como... No, y ayer le dije a mi comadre, le dije, ay, comadre, ayúdanos, ay, que nos den una ayudita, a ver, que nos da. Y nos mandó un mensaje, mire, venimos hasta acá. Sí, dijo, no, dijo, pues andas la carrera, comadre, ayúdanos. Porque sí, habían dicho las del DIF, que hasta nos iban a dar unas láminas para el jacalito, así que iba a ser. No, no llegaron nada de la... Nomás que una sobrina mía de allá de Saltillo también, le trajo saldonas y puede ser que están todas rompidas, pero el solo... ¿Y ya tapó allí su... Ya, ahí su tejabancito. ¿Allí es donde cocina? Sí, pues le digo que pasen a verlo. ¿Allí sirve de cocina? Sí, allí. Sí, porque aquí estaba, pero se huma mucho. ¿Se humea? Sí, pues como... Pues es que cocinan con leña. Sí, luego él hizo una placa de un tan... de un bote, de un tonel. Nomás le sacó el pedacito y ella no se cocinó. Pero él hace de comer, él hace todo. ¿Y tiene rato que se fue a la leña? Sí, ya tiene rato. Ella no... Tiene un ludo que dijo que ahí nomás iba a dar... Ay, por la noria. Dijo, no, voy tan lejos, no. No, le dije, no te tardes. Y le dije a Carrera Argueña, dijo, no salgas ya en estos días. No vayan a llegar de repente y no estás aquí. Dijo, no, mamá, pero vos, usted es la buena. Y dígale, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación? Sí, cómo está la situación. Pues a la comida, señora, ¿cómo le hace batalla también para... A veces que no hay frijolitos, no hay sal, si quieres? Bueno, a veces batallamos también, le he mandado de comida. Ayer no tenía tampoco, nada más que... Y vino mi comadre y le decía, ay, yo le decía, mire, mire, cómo estoy. Y no, el muchacho va a rogarle a la de la tienda que le decía, ya saca un kilito de huevo y la aceita. Mire, señora, nosotros le traíamos una buena despensa. ¿Me permite traerse? Ay, ¿cómo no? También traigo un andador o necesita una silla. ¿Qué necesita? Ay, yo no quiero silla. ¿Silla no? No me gusta, me da vergüenza. Le traigo un andador, ¿sí? Es que la silla no... Y el muchacho me dice, mamá, ahí tiene una que le prestó el señor que ahí de la tienda, se lo prestó el muchacho. No, le digo, no, se me ocurre que hasta la gente se borra de mí. No, pero ¿por qué? Usted sí puede caminar. Pues, fíjese, toda la hora que murió mi hijo, nadie. Y yo y el muchacho lo velábamos con su enfermedad, nos anochecía y amanecía con él. ¿Y cómo le hizo para sepultarlo, para los gastos? Es que esta... La hija de don Ramiro, Juanita, muy buena gente, que anduvo aquí ayudándole. ayudándoles y mis muchachos, las de Santillo, se cooperaron y todo, porque ya ve que sale muy caro eso, y ya en la noche llega una sobrina mía y llegaba con su charola de pan, su comida, nos trae, aquí estamos solos en la noche, pues aquí nomás los dos, ya, si tiene luz, si, si, pero pues tenemos, mira los alambres, está, que no le vaya a ser corto, y pues con qué, no, porque un muchacho de esas casas le dijo a Mario, dijo mira Mario encárguelo, compra el alambre, yo te lo pongo, no te cuesta nada, yo no te cobro, pero pues con qué lo compra, sí, y este está bien caro el alambre, bueno, déjale, traigo un andadito, le voy a regalar un andadorcito para cuando este se le acabe, tenga otro, mandel, está bien, sí, muy bien, qué citaciones amigos, citaciones de, de las necesidades de acá de nuestra gente, pues yo que les diré, simple y sencillamente no puedo pasarme a ser mal que no veo, miren señora, le traemos una buena despensa, pues ya llegó la ayuda amigos, miren, pues traemos aceites, este, y pues es, la verdad que es, es bastantita la despensa, miren, me decía la señora, que esta es su cocinita, es su cocina, miren, y por lo que dice la señora, pues su hijo es el que hace la limpieza, es el que hace, es el que hace de almorzar, miren, tiene su comidita, tiene como, es café, cocinan en la lumbre, le vamos a dejar un andador a la señora, porque, ya ven que estas cosas a veces se, se le sacaban las rueditas, le decía yo de una silla, pero dice que no, no, que porque, le da vergüenza, pues bueno, le vamos a dejar un andador, lo acomodo, que este se sube para arriba, ahí está, miren, este andadorcito, nos lo hizo llegar nuestros amigos de California, ya tiene tiempo, entonces este andador, y traemos ahí unas muletas, bastones, y sillas de ruedas, gracias a nuestros amigos de California, les quiero decir, amigos de California, inclusive, pues nos mandaron más cosas, pero ya no fui a recogerlas, en serio, en serio, a mí me da mucha pena, a mis amigos de California, que nos dieron estas donaciones, pero también recibí mensajes de gente, que dice que, que no lo entregue, yo no puedo entregarle un andador, a una persona que no lo necesita, una silla de ruedas, a quien no lo necesita, esas cosas salen poco a poco, conforme se va necesitando, entonces, recibía mensajes ahí, que no, que me estoy quedando con las cosas, amigos, tener un andador de estos en su casa, una silla de ruedas, es hasta de mala suerte, si usted no lo ocupa, si yo no lo ocupo, entonces por eso, mejor no, 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 miren, ahorita voy a entregarlo, ya me quedan poquitas cosas, de mis amigos de California, las voy a entregar, así como se va ocupando, les digo, no se puede hacer en un solo video, y cuando se ocupe una silla, yo la compro, yo la compro, ya no acepto donaciones, ni en dinero, ni en cosas, para yo quiero ser derecho con la gente, derecho completamente, y que la gente no diga, no, te estás quedando con las cosas, no, no, nosotros no nos quedamos con nada, vamos a dejarle este andador a la señora, mire señora, un andador, aquí se lo dejo, mire, para cuando este, a ver que a veces se le sacaban las rueditas, ahora que vengan, el muchacho va a decir, ay mamá, para que pegue andador, no, no se preocupe, mire, de todas maneras hace falta, mire, si este se le acaban las rueditas, ya tiene otro, este no tenía ruedas, cuando me lo trajo a mi muchacho, y este muchacho, me lo puso ruedas, saben, de ahí, consiguió las rueditas, las rueditas, ay, también, no, pues si jala, mire, si jala, todavía, pues ya tiene otro, pues ya, pues se digo, ojalá y que no se olviden de nosotros, pues aquí estamos señora, oiga, usted toma medicina señora, por ahí vea unas cajitas de medicina, de pomadas, que no, también, para qué, para los dolores, sí, para los dolores, ay, porque sabe que, que tengo un dolor, aquí así, pero fuerte, me pegas para acá, y me truena, como que me, truena muy feo, y no se, no puede ser, y su hijo le unta pomadita, y se le quita el dolor, me quita la pomada, cuando ocho estaba yo llorando con él, y dice, ay mi mamá, ay para qué lloras, sí hijo, me acuerdo de mi hijo, que era el que nos estaba trayendo, que comer y todo, y ahora quién hijo, digo, al rato me acabo yo, y qué vas a hacer tú solo, no, dice no mamá, usted no se apure, pida de adiós, que le dé su alivio, porque me he caído de abuelo, me he dado unos golpes, que hay, camina por aquí, por la casa, y se cae, ay en el cuarto, no nos camina, pues no puedo caminar, ahí por el patio, ese de correr, porque son puros bordos, se atoran las llantas, y por eso no puedo caminar, mire señora, le voy a ayudar, para que vaya, y dé un buen abono en la tienda, si no la van a poner, ahí en la lista negra, si eso sí, verdad que sí, mire, para que de una, de perder, una buena abono en la tienda, si no, pues allí la van a poner, en una lista, pues no me quieren dar, le digo yo, déme, ya, hagan la cuenta, no, ahorita todavía no, pues es que ven, que no tiene, con qué pagarle, señor, pero de todos modos, se me hace muy grande, y si ya, no me quieren hacer después, qué hago yo, pues ya con eso, se ayuda, hay unos días, también estoy esperando, una sobrina, que va a venir, que me va a regalar, una cama, cuando una de atrás, el rato viene, ya tiene mucho que, le voy a traer, yo una tamasita, porque le digo, pues si, como luego dice, no tenemos ni que dormir, esa cama, me la regaló, mi comadre Juanita, esta camita, que es, estoy aquí, y cuando vienen, los dos alquillos, pues está, en un tendedero, ahí de cobijas, aquí se quedan sus nietos, y nietas, pues ya estamos aquí señora, espero regresar, más adelante, échale otra vueltecita, le traje, bastantita comida señora, para que coma, y unos días, cuando menos, si, porque tanto nos coman, le traje, para que almuerce, muy rico señora, allí, allí hay muchas cosas, muy buenas, pero sobre todo, para que se ayude, allí para la tienda, para bonar, para bonar en la tienda, si, como luego dicen, hay que para bonar, y cuenta nueva, que nos sigan fiando, mientras a ver, si venimos de vuelta, que después ya no, ya no quieren fiar, pues es que también, a veces los de la tienda, tienen razón, porque quedan, si no les paga uno, pues van a quedar, no, le digo yo, no sabe, pues le digo yo, a los muchachos, para pagar, son dos tiendas, pagamos una, y ya no nos enrugamos, no nos en una, no nos en una, porque si no después, se hace más grande, la cuenta, les mando un saludo, a su amigo, Mero Puente, desde acá, desde Concha del Oro, y Lino Puente, seguimos haciendo, la labor social, saludos amigos, ahí estamos, 4, 10, Gracias.